Estamos de regreso, muchas gracias por continuar informándose con nosotros en otros temas. Organizaciones que son parte del sistema de las Naciones Unidas y que trabajan con la niñez y los derechos humanos coinciden en que la pandemia de la COVID-19 aumentará de manera significativa la migración y el trabajo infantil en América Latina respecto a las últimas dos décadas. En junio de este año, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, advirtió que la actual crisis sanitaria mundial amenaza con poner en riesgo a millones de niños al estar expuestos a realizar trabajo infantil. En estos tiempos COVID, donde vemos que el riesgo de trabajo infantil se incrementa por el aumento de la precariedad, tenemos datos, por ejemplo, donde el 74% de los niños en Honduras viven en lugares calificados como pobres, el 68% en Guatemala y el 44% en El Salvador. O si nos vamos al flujo migratorio venezolano, tenemos en cuenta el excelente informe de World Vision que publicó en junio de este año. Ya con datos que se derivan de los efectos del COVID, vemos que el 77% de los niños venezolanos encuestados en Brasil no asisten a clase. En el que hay un grave riesgo de acceso a alimentos, el 82% de los niños migrantes en Chile y el 86% en Perú revelaron que tienen serios problemas de alimentación. O vemos como en Ecuador el porcentaje de niños migrantes que tienen sus clases suspendidas o que ni siquiera han podido entrar en la escuela es el 85%. Factores de riesgo, dudada.